... Durante las 24 horas, los 365 días del año, usted puede brindarle a sus abonados, Red de Noticias. Una señal exclusiva para cables, con toda la información, con toda la actualidad y todos los deportes. Red de Noticias cuenta con tecnología de última generación, el más experimentado equipo de profesionales y el respaldo de Telefe Noticias, el noticiero de mayor rating en la televisión argentina. Súmese a Red de Noticias para estar informado las 24 horas. Creemos que juntos, como siempre, la convertiremos en un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!